Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hoy desarrollaremos la segunda sesión del segundo proyecto del mes de julio. Queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, les recuerdo que la semana anterior conocieron las estrategias que existen para ser promotores de las expresiones culturales de su región. Esta semana van a elegir unas estrategias para promocionar algunas expresiones culturales de tu región. Por eso, la sesión de hoy se llama Promovemos las expresiones culturales de mi región. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy? El día de hoy vamos a promover las expresiones culturales de nuestra región mediante unas estrategias. Seguro que se están preguntando, ¿cómo lo lograremos? Se los explico. Presten mucha atención. En esta sesión, los estudiantes, a partir de un ejemplo, van a reconocer la necesidad de promocionar la cultura regional. Luego, analizarán un texto que les permita seleccionar, proponer, estrategias para promover las expresiones culturales de su región. Finalmente, las explicarán en un escrito. Entonces, ¿cuál será el producto de la sesión? ¿Qué haremos hoy? Lo que van a hacer es una propuesta escrita sobre las estrategias para promocionar las diversas expresiones culturales de nuestra región. Sé que les gustará todo lo que vamos a hacer. Van a ver que va a ser muy divertido y enriquecedor. Continuemos. Ahora, queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria. Como yo sé que les gusta mucho escuchar historias interesantes, vamos a escuchar el relato de lo que está haciendo nuestro amigo Pedro para promocionar las expresiones culturales de su región. ¿Están listos? ¡Empecemos! Pedro se encuentra muy contento. Ya eligió las tres expresiones culturales de su región que va a promocionar. Lo primero, el mate. Luego, el guaylas huanca. Y por último, las fajas de viques y la breña. Pedro hará un afiche de cada una. Para hacerlo, necesita tener más información de cada expresión cultural elegida. Lo va a lograr mediante el diálogo con sus padres y su abuelo. Además de la información, él va a necesitar algunos materiales que debe conseguir, como hojas de papel, colores y fotografías que le dará su abuelo. Así que ha conseguido todo para empezar a trabajar y terminarlo cuanto antes. Lo que más le emociona a Pedro es que su profesor les ha dicho que recogerá todos los trabajos y les tomará fotos para mostrárselo a más personas. Entonces logrará lo que ha querido en todo este mes. Promocionar las expresiones culturales de su región. ¿Les ha gustado la historia de Pedro? ¿Sí? ¿Están igual de emocionados por promocionar toda la riqueza cultural de su región? ¡Qué bueno! Entonces continuemos. Les haré algunas preguntas para recordar lo que hemos leído. Recuerda que debes responderlas conversando con la persona que te acompaña. La primera pregunta es ¿Recuerdas las tres expresiones culturales que va a promocionar Pedro? ¡Exacto! El mate borilado El guaylas Y las fajas ¡Qué bueno que has prestado atención! Tengo otra pregunta ¿Cómo las va a promocionar? ¡Muy bien! Él hará un afiche de cada una Están en lo cierto ¿Y qué necesita para hacer el afiche? Muy bien Él necesita información Materiales y que se acomode a lo que van a presentar Como producto final del proyecto que será un catálogo Mencionadas Mencionadas El afiche y el tríptico En cualquiera de ellas vamos a seguir un mismo procedimiento ¿Están listos? Lo primero que vamos a conseguir son los materiales ¿Qué necesitamos? Hojas de papel Colores Tijeras Regla Fotografía ¿Ya lo tienen a su lado? Hay que tener todo listo Para no tener que movernos de nuestro lugar mientras trabajamos ¿Ahora sí? Muy bien Sigamos También debemos contar con la información sobre las expresiones culturales que vamos a promocionar Debemos procurar consultar con las personas que nos acompañan Y tener la lista que hicimos hace dos semanas Si tenemos fotografías las podemos colocar O si no, nos servirán de modelo para dibujar Eso lo podemos hacer al terminar Una vez que tenemos los insumos para elaborar nuestra estrategia Tenemos que empezar respondiendo unas preguntas Que nos van a ayudar a elaborarla mejor ¿Están listos? Responde las preguntas en tu cuaderno ¿Qué vamos a elaborar? Muy bien Ya escribiste lo que vamos a hacer Vamos Escribe Vamos a elaborar un afiche y un tríptico ¿Para qué lo vamos a hacer? Exacto Vamos a hacerlo para promocionar las expresiones culturales de nuestra región Escribimos Escribimos Promocionar las expresiones culturales de nuestra región ¿Quiénes lo verán? Ustedes tienen todo claro Lo verán primero Lo verán primero sus familiares Luego su profesor o profesora Y finalmente lo verán todas las personas a quienes ellos lo muestren Vamos a promocionar lo mejor que tenemos en nuestra cultura regional Lo verán muchas personas No lo hacemos solo para nosotros ¿Cuál será el tema? Sí Cada uno ha elegido tres ejemplos de expresiones culturales de su región Bueno Hemos tenido que elegir, ¿verdad? Porque hay muchas más expresiones Pero solo vamos a trabajar con tres de ellas Vamos Escríbanlas Tómense Muy bien Vamos a presentar un catálogo con las expresiones culturales de nuestra región Escriban en un catálogo El siguiente paso es diseñar cómo lo haremos Para eso necesitas una hoja Que nos va a servir como un borrador del afiche o del tríptico Seguimos Lo primero que harán en el diseño del afiche Será pensar en un título creativo Bonito Que llame la atención ¿Ya lo tienes? Por ejemplo Pedro debe haber colocado la belleza del mate ¿Cuáles tamaños serán las letras? ¿O de qué color las harán? ¿Dónde irá el título? Pueden colocarlo en cualquier lugar de tu hoja Debe resaltar por su tamaño y sus colores Lo siguiente es pensar en la imagen que colocarán Debe ser un poco grande Es decir, que se vea Puede ser una foto ¿O la puedes dibujar? O la puedes dibujar Recuerda que ahora solo estamos diseñando No la tienes que dibujar Sino reconocer el lugar donde irá Tenemos que pensar también en un mensaje ¿Qué escribiremos? Por ejemplo Nuestros mates tienen una tradición ancestral Piensen un mensaje Debe ser entendible Escribanlo con un lenguaje formal Con letra grande y colores Ya lo escribieron Revísenlo Vamos muy bien Continuemos Ahora hagamos el diseño del tríptico Lo primero que harán Será doblar la hoja en tres partes ¿Ya lo tienen? Háganlo con cuidado Así sea el borrador Es necesario que lo hagamos bien desde el principio ¿Listos? Una vez doblada la hoja Tenemos que pensar en el título del tríptico Y escribirlo En este caso sí les pido Que se fijen bien en el espacio que tienen Para eso nos sirve el borrador Para diseñar lo que haremos después ¿Listo? ¿Lo escribieron? Muy bien Sigamos En la carátula del tríptico Van también los datos generales El nombre completo El curso El nombre del profesor o profesora El nombre del colegio Y la fecha Luego pasamos a la primera cara del tríptico Lo primero que se lee Lo primero que se lee al abrirlo ¿Ya están ahí? Bien Ahí colocaremos Presentación Ese es el lugar Donde escribirán la motivación Que tuvieron para elaborarlo ¿Y de qué trata el tríptico? También pueden colocar Hacia quién va dirigido ¿Ya lo hicieron? Por el momento Coloquen algunas ideas Que luego redactarán Con mayor detenimiento Debajo de los que escriban Pueden dejar el espacio Para que coloquen un dibujo pequeño De lo que van a presentar En la segunda carilla Colocarán algunos datos importantes De la expresión cultural Que van a presentar Por ejemplo ¿Qué es? Una artesanía Un plato típico Una danza Música Sitio arqueológico O lo que hayan elegido ¿Dónde se elabora o encuentra? Puede ser que se haga en las casas En los talleres En alguna provincia O en un distrito específico Luego Dejan un espacio Para un dibujo Más detallado Continuamos En la siguiente carilla Ahí podemos colocar De qué material está hecho Si esos recursos Son propios de la zona ¿Dónde se consiguen? O las técnicas Que se usan Para realizarlo Piensen que Esos detalles Informativos Son importantes Les recomiendo Que luego De esa descripción Dejen espacio Para otro dibujo Del insumo O recurso Que se usa Para elaborarlo Al pasar A la otra carilla Ya nos encontramos Con el otro lado De la hoja Ahí colocaremos En qué momento Se usa O para qué Se usa Esa expresión Cultural Tiene fines Decorativos Nada más O tiene fines Utilitarios De nuevo Tienen que dejar Espacio Para colocar Otro dibujo ¿Cómo vamos Con nuestros diseños? ¿Vamos bien? Qué bueno En la última carilla Coloca los agradecimientos A quienes A quienes te han apoyado De donde obtuviste La información A quienes lo leen ¿Listo? Muy bien Recuerden Que estos diseños Nos sirven Para hacer La versión Final Para promocionar Las expresiones Culturales De la región Miren bien Los borradores Que han hecho Les van a ayudar A hacer La versión Final Claro Que sí Tienen todo Listo Para hacerlo Con mucha Calma Y dedicación ¿Están de acuerdo? Entonces ¿Qué hicimos hoy? Lo primero Escuchamos La última parte De la historia De Pedro Y los mates Burilados Y hemos seguido Su ejemplo ¿Estás de acuerdo? Lo sabía Después Recordamos Las estrategias Para promover La cultura Que vimos La semana pasada Luego Elegimos Dos Que podremos Colocar En nuestro catálogo El afiche El afiche Y el tríptico Elegimos también Las expresiones Culturales Que vamos a promocionar ¿Verdad? Finalmente Finalmente Diseñamos El borrador De cada una Para poder Hacerlas Luego Como siempre Los felicito Por el esfuerzo Realizado Tenemos Tenemos elegidas Nuestras estrategias Y nuestras Expresiones Culturales Que serán Parte del catálogo Para promocionarlas Lo han hecho Muy bien El borrador Nos marca La ruta De lo que Terminaremos Al acabar Nuestra objeción Radial Aprendo en casa Ahora te pido Que converses Con papá Mamá Y otros Familiares Acerca de las Estrategias Que hemos Diseñado También Dialogen A partir De las Siguientes Preguntas ¿Qué Aprendiste Hoy? ¿Cómo Usarás Lo que Aprendiste? ¿Tuviste Alguna Dificultad Al diseñar Las Estrategias? ¿Cómo Las Solucionaste? Para Que sigan Aprendiendo Realicen Lo siguiente Para Los Niños Y Niñas De Quinto Grado Que Cuenten Con El Cuaderno De Auto Aprendizaje Les Recomiendo Que Desarrollen Las Actividades De Las Páginas 88 Y 89 Sobre Cómo Aplicamos Lo Aprendido Y Qué Aprendimos En Esta Actividad Para Que Reflexionen Sobre Las Actividades Desarrolladas A Lo Largo Del Mes Para Los Niños Y Niñas De Niños Sexo Grado Que Cuenten Con El Cuaderno De Autoprendizaje Les Recomiendo Que Desarrollen Las Actividades De Las Actividades Páginas 82 Y 83 Para Recordarles Que Son Actores Claves Para El Aprendizaje De Los Niños Y Niñas E Invitarlos A Que Sigan Escuchando Las Sesiones Radiales Y Realizando Actividades Complementarias Que Encuentran En La Plataforma Aprendo En Casa Les Sugerimos Que Revisen La Unidad 4 De Los Cuadernos De Autoprendizaje De Quinto Y Sexto Grado Para Que Puedan Orientarlos Cuando Se Comuniquen Con Ellos Les Felicitamos Por Su Labor Sigan Comunicándose Con Sus Estudiantes Para Que Continúen Retroalimentando Los Aprendizajes En Casa Felicitaciones A Todos Y Todas Dios Mediante Nos Encontraremos En La Próxima Actividad De Aprendo En Casa Gracias Por La Atención Nos Vemos Esto fue Aprendo En Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Aprendizaje Aprendizaje Do Mediante Aprendizaje Naud